6 y 24 de la tarde fue la llegada de los restos del parlamentario Hernando Guerra García, quien falleció en la provincia de Islay, Arequipa. El avión Fokker de la Marina de Guerra arribó al Grupo 8 con el péretro color marrón del congresista, acompañado de la comitiva de congresistas y también de miembros de Fuerza Popular, entre ellos a Rosángela Barbarán y Marta Moyano. Tras el descenso del ataúd, una comitiva también integrada por Miguel Torres y Luis Galarreta cargaron el péretro y lo colocaron frente al ala número 2 de esta sede de la Fuerza Aérea y ahí es donde recibió los honores fúnebres por parte del Estado Mayor. Las honras fúnebres comenzaron con el responso a cargo del capellán del ala 2, Martín Saavedra. Tras culminar este responso se bendijo el péretro, el cual también fue cargado por los miembros de Fuerza Popular, así como también del premier Alberto Cárola y ministro de Estado que bien llegaba.